hola chavales va a pasar el aniversario día 8 y una cosa que os digo este aniversario este día se ha vuelto locos jugadores mínimo 8 de oro valoración mínimo 8 química mínimo 8 este es facilísimo increíble de portero es que vamos jugadoras que tengan en el club mejor dicho vale portero marcha no es que da igual a los jugadores que van a ir atrás derecho coque defensa papadopoulo y estrol estrope papadopoulo estrope lateral izquierdo pone uno de bronce a dimitro y este de mi trío mcd pizarro m d lingard cuantos tenemos cuantos tengo 6 mi capel mc o turés ya os digo se han vuelto locos perdón no lo entiendo de verdad y este de mi cosecha vale delantero centro y bueno voy a poner a tardina este y a piu son tus primeros propietarios pero bueno en verdad igual vale porque esta es tan fácil que vamos comprar 8 de oro y los demás bronce vale o sea es increíblemente fácil o podría ser así calidad oro y los peores que tenga en el club las peores peores a mis peores y tengo pocos jugadores vale porque yo los venden por ejemplo gómez fabricio y y tiene la mano donde da un poli beira pizarro camen y eso y la pareja y para la pone ahí como caray vale o sea yo he puesto esto porque vamos a verlo más rapidito nos da una equipación y un sobre de jugadores de oro ya estaría hecho que en verdad igual los precios o sea vosotros podéis hacer como caray nos da una equipación ahora abrimos el sobresete ahora abrimos el sobresete se ha muerto como el último día cae el 8 son todos 8 vale una mierda moya 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 penoso obviamente sin lealtad vale eso estaba muy claro ojo si lealtad eso estaba clarísimo no es lo siguiente vaya truño de sobre de verdad a ver moya cuánto cuesta va no cuesta nada me lo he aguardado bueno voy a ver si la equipación se puede vender a ver si la equipación artículo por quién está ojalá sea transferible tío creo que es el de la última a ver si sale a ver si sale a ver si es transferible e intransferible e intransferible bueno me lo voy a poner esta bastante guapa y voy a poner esta vale bueno espero que os guste el vídeo dale a like y adiós chavales 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 y adiós chavales